Luis Miguel, Juan Pablo y John Javier Grisales son tres hermanos que fueron adoptados hace casi dos décadas por una familia holandesa. Pero escuchen y vean esto, después de una intensa búsqueda, dieron con el paradero de su familia biológica en la Unión, municipio del Oriente Antioqueño. A continuación, conozcamos la historia de este reencuentro. El vuelo que trajo de regreso a los hermanos Grisales Ríos Paiferes arribó el lunes 8 de noviembre al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Luis, a sus 26 años, y sus hermanos con 22 regresaron a sus raíces, a la tierra que un día los vio partir y que después de casi dos décadas los recibe para completar la ficha que hacía falta en el rompecabezas de su historia. Las primeras palabras que le dije a mi mamá después de 19 años cuando la vi y la abracé fueron, tú eres mi mamá, yo soy tu hijo, Colombia está en mi corazón y en especial la unión. Es como la canción Tierra Querida, es una de mis canciones favoritas. Por percances familiares, los tres fueron entregados cuando niños al ICBF. Luego, los acogió una familia en Río Negro, mientras realizaban los trámites para llevarlos a Holanda, hoy Países Bajos. Allí se formaron y conocieron otra manera de ver el mundo, sin perder la ilusión de ver a su madre biológica de nuevo. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con mi mamá y quiero darle ese sentimiento a mi mamá biológica, que ella siempre será parte de mi vida a partir de este momento que nos reencontramos. Algún día iba a conocer a esa familia biológica que tenía aquí en Colombia y poderles demostrar que puede tener una vida, que puede tener una mejor oportunidad y que tomé esas oportunidades que tuve en Holanda para ser la persona que soy hoy. Su madre biológica nunca perdió la esperanza de volverlos a ver y tenerlos a su lado. Me sentí muy feliz y muy contenta porque abracé a Luis Miguel y después a los mellizos. Los veo muy bonitos y muy elegantes. Sus padres holandeses nunca les ocultaron la verdad acerca de su identidad. Por el contrario, los motivaron en el proceso de búsqueda junto a Marcia Angel, fundadora de Plan Ángel, quien ayuda a personas adoptadas a reencontrarse con sus familias biológicas. Después que nos dimos cuenta que no podíamos tener hijos de manera natural, pensamos en empezar un proceso de adopción. Para mí es un honor ser la madre de ellos. Dos de los hermanos Pfeifers son músicos y uno de sus sueños era volver a su pueblo y realizar un concierto de música internacional y folclórica en el Teatro de la Unión. Durante estos días en Colombia, aparte de conocer su cultura y disfrutar de la compañía de su madre biológica, practican para deleitar a la comunidad unitense con su talento.